Interaction Art es un emprendimiento cultural que mañana sábado presentará en el Palacio de la Cultura de Granada un evento interactivo que mezcla artes visuales con artes circenses, incluyendo acrobacias aéreas, show de fuego, exponentes de pintura artística de pintoras nicaragüenses. Y para hablarnos de esta actividad cultural nos acompaña en el programa Ily Mani de los Andes, productora de Interaction Art. Muchas gracias por estar con nosotros Ily Mani. Contame cómo surge este emprendimiento artístico y cultural. Bueno, Interaction Art es un espacio de gestión cultural que promueve las artes visuales y dinámicas de comunicación artística y de promoción artística, que es emprendimiento de turismo cultural también en toda Nicaragua. ¿Está conformado por artistas nicaragüenses? Sí. ¿De qué tipo? Bueno, depende de los eventos. Se organizan, por ejemplo, se trabaja gestión y se realizan distintas actividades. Por ejemplo, mañana que vamos a tener un circo aéreo que es con el circo Momentus Collective, que son artistas de distintas disciplinas. Ellos manejan como una base, una sede acá en Nicaragua y ellos trabajan, hacen proyectos para subsidiar otros proyectos de ellos mismos. Entonces nos parece que es muy interesante porque es parte como de lo que Interaction propone también, ¿no? Y también nosotros, por ejemplo, el 29 de abril vamos a tener una actividad de mujeres y con artistas mujeres y estamos como organizando la agenda y todo eso y van a haber artistas de lo contemporáneo de las mujeres. ¿En qué consiste la actividad que el público verá mañana, sábado en Granada? Mañana vamos a tener una combinación. Va a estar la exposición de pintura que tenemos ahí en el Palacio de la Cultura de Granada y vamos a tener un espectáculo circense, un circo contemporáneo, libre de crueldad animal, porque obviamente no va a haber nada de eso. Vamos a tener una tela de 7 metros, una estructura metálica, van a haber malabares, va a haber fuego, va a haber un cilindro que es la lira que se conoce y es un espacio fascinante en donde yo pienso que merece la pena ir porque los artistas, que en esta ocasión son 14, promueven parte de los proyectos que ellos realizan, tienen proyectos como Momentus que subsidia también el trabajo en otros países con refugiados. Así que me parece fascinante su filosofía de vida. Ustedes que han lanzado esta iniciativa cultural bastante novedosa, ¿cómo miran la situación del arte en Nicaragua? ¿Crees que hay suficiente apoyo, que hay espacios, que el público esté interesado en participar en eventos como este? Yo creo que a todos los nicaragüenses nos encantan las actividades artísticas. Creo que sinceramente a mí me encantan los espectáculos, sobre todo los espectáculos que tienen una razón social o que son para un público que acerca al pueblo el arte. Y yo sí siento que obviamente hay un interés, el problema es que consumir arte en este país es muy caro. Por eso me encanta que hayan dos propuestas. Por ejemplo, Momentus tiene una propuesta que es un poco más comercial que para subsidiar la otra parte, igual que Interaction, que eso es lo que nosotros nos proponemos. Y en efecto necesitamos mucho más, tal vez espacios que promuevan primero lo que es la producción cultural, que no tenga ningún sentido político, que haya libertad, porque yo creo que todos los artistas necesitamos libertad y que definitivamente promueva de alguna forma el mecenazgo. No es que te regalen cosas, pero puede haber un sistema de intercambio que anime y que motive a todos los artistas, por supuesto. ¿Y por qué este espacio Granada? ¿Por qué han escogido Granada? Porque yo creo que como nos interesa mucho el turismo cultural, consideramos que Granada es un espacio súper lindo porque tiene muchas historias que contar, más allá de lo que conocemos de la colonia, que también queremos recopilar, estamos en ese proceso. Y también tienes un espacio que tiene muy buena reputación a nivel internacional. Y el problema, por ejemplo, es que muchos de estos espacios solamente son alcohólicos. Nosotros queremos otro tipo de cosas que sí, tal vez promuevan, obviamente no estoy hablando del moralismo ni no, sino de cosas que sean también como tal vez más prudentes hacia otras razones y hacia otra vista. Que no solamente sea esa Granada que conocemos o ese San Juan del Sur que conocemos. Por ejemplo, Momentos Collective sucede en Granada y ellos son vegetarianos, ellos no beben alcohol. Entonces es como lindo porque también hay otras cosas que tienen que ver y se pueden incursionar con niñas y niños y adolescentes. Además de la posibilidad de abrirle a un mayor público, una mayor cantidad de personas, un mundo diferente dentro del arte. Ah, completamente de acuerdo. Pero, o sea, yo voy a esto, por ejemplo, mañana vamos a estar con la cerveza monopotente, que la cerveza monopotente, igual su filosofía de vida es que te puedes beber un par de cervezas y ya para disfrutar, no para emborracharte. Entonces eso es lo que nosotros queremos como promover. Nosotros vamos a estar, gracias a ustedes, rifando, por decirlo así, cinco entradas en nuestra revista New, que forma parte también de la redacción de Confidencial, para que la audiencia que esté interesada en participar mañana en el evento esté atento a las redes sociales de New. El evento va a ser en el Palacio de la Cultura de Granada. ¿Hay un costo? ¿Está abierto a niños, adultos, solo adultos? Bueno, es un show espectacular para todo tipo de público. Empezamos a las ocho de la noche. Cuesta, tenemos una preventa de 15 dólares y yo pienso que podemos hacer como dinámicas, que una de ellas va a estar en New. Y si, por ejemplo, compran dos entradas, la tercera se les puede dar a mitad de precio, pues, sí. Es una invitación a la familia, es decir, es para todos. Es una invitación a la familia, claro. Y la verdad es que cualquier cosa, yo pienso que nos pueden escribir, nos pueden buscar inbox, estamos en el Facebook Interaction Art y nos escriben, nosotros queremos ir, lo vimos en esta semana, pide que existan otras dinámicas, que podemos hacer, porque realmente a mí me encantaría que fuera mucha gente. ¿Los tickets se pueden comprar también en línea o directamente en el lugar? Se pueden comprar en línea y se pueden comprar en el Palacio de la Cultura, que debo decir que mucha gente popularmente se conoce como CPC, el Palacio de la Cultura, que queda contigo al Hotel Alhambra, frente a los coches, pues. ¿Y la dirección en línea para comprar las entradas? Bueno, está toda esa información, es un link como muy largo y está en Facebook, en el evento, en el evento del Facebook, pueden buscarnos Interaction Art. Ahí está toda la información del evento, está el link y está también otras dinámicas que tenemos para que la gente nos acompañe. Bueno, suena súper bien, vamos a estar también nosotros ahí. Muchas gracias y ojalá que la gente también se anime y viaje mañana a Granada a pasar un sábado interesante. Ah, y debo de decir que parte del elenco que está ahorita en Momentus, porque son artistas que van y vienen, estuvieron participando porque cambian de elenco también por temporadas en el Circo del Soleil. Yo creo que merece la pena ir porque va a ser un espectáculo fascinante. Sin duda alguna. Muchas gracias. Bueno, la invitación está abierta. Ojalá que la gente se apunte y recuerden que van a estar disponibles estas cinco entradas. Sigan la dinámica en las redes sociales de la revista New. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Búsquenos en Facebook, recuerden a Momentus y a Interaccional. Ahí está.